Que poder alucinante, voy perdiendo el control Tu presencia es mareante, es el reclindante Prepárate bien, pues voy a por ti, te eligió mi corazón Prepárate bien, pues al fijarse en ti, debo tarde la razón Nada más, nada más debes hacer, tú serás mi amor Tú vas a ser mi amor, vas a ser mi amor Tú vas a ser mi amor, vas a ser mi amor Tú vas a ser mi amor, y necesidad, y de verdad Si nació tu cariño, pierde ya tu timidez Ven aquí, no seas niño, tómame Pero salto bien, va a ser mi ocasión Átate bien, pediré satisfacción Pero salto bien, voy a probar, pues que yo tenía razón De verdad, de corazón Vas a ser mi amor, vas a ser mi amor Vas a ser mi amor, vas a ser mi amor Vas a ser mi amor, tú vas a ser mi amor Uh, uh, uh e Seeingra Si de verdad, bepercar tú seré mi amor Uh, uh, uh y E殺idad Tú me sin más, sí de verdad Tú serás mi amor, tú vas a ser mi amor Vas a ser mi amor, tú vas a ser mi amor Vas a ser mi amor, tú vas a ser mi amor Tú me sin más, sí de verdad Tú me sin más, tú vas a ser mi amor Gracias.